El vicepresidente Mike Pence advierte de que Washington castigará a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país si no vuelven a defender la legalidad. Estados Unidos ha anunciado este martes un sustancioso paquete de medidas para forzar la renuncia de Nicolás Maduro, justo cuando la oposición venezolana enfrenta una etapa de estancamiento tras el frustrado complot de la semana pasada para tumbar el régimen chavista. El vicepresidente Mike Pence ha compartido el plan en la Conferencia de las Américas en Washington, que incluye incentivos a los militares que abandonen a Maduro, ayuda hospitalaria a los refugiados y sanciones a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela si no desertan. Además, ha levantado el castigo al general Christopher Figuera, quien el martes pasado retiró su apoyo a Maduro. Estados Unidos continuará ejerciendo toda la presión diplomática y económica. Pero sepan esto todos los que continúen con la represión, todas las opciones están sobre la mesa, ha advertido Pence. El apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela reconocido por más de medio centenar de países, se robustece en una semana complicada para el líder opositor. Pence ha anunciado el levantamiento de las sanciones, con efecto inmediato, al general Christopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, hasta la semana pasada, cuando retiró su apoyo a Maduro. Desde la liberación de Leopoldo López, condenado a 13 años de arresto domiciliario, Figueroa es perseguido por el régimen. La medida de la administración de Donald Trump, según ha reconocido el vicepresidente, busca alentar a los militares venezolanos a que abandonen a Maduro, para quien la lealtad de las fuerzas armadas ha sido crucial para mantenerse en el poder. Esperamos que la acción que está llevando a cabo nuestra nación hoy anime a otros a seguir el ejemplo del general Christopher Figueroa y de miembros del ejército que también han dado un paso adelante, ha dicho Pence. El vicepresidente ha señalado a Rusia como el principal proveedor de armas del régimen chavista, pero ha aclarado que nadie ha hecho más para apoyar a Maduro que los líderes comunistas cubanos. El vicepresidente ha amenazado a los miembros del TSJ con sanciones si no vuelven al origen fundacional de sus funciones y a defender la legalidad. El tribunal acusó este martes a seis diputados y un esparlamentario de siete delitos relacionados con su participación en la Operación Libertad, liderada por Guaidó para sacar a Maduro de Miraflores. Entre los cargos que afrontan personalidades como Henry Ramos Ayub, Luis Florido y Américo de Gracia, figuran traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. ¿Qué es el plan? El plan incluye una partida destinada a la ayuda humanitaria. Con el objetivo de ofrecer asistencia médica a las comunidades del éxodo venezolano más afectadas, hay más de 3,3 millones de venezolanos repartidos en la región, el vicepresidente estadounidense ha anunciado que el USNS Campfart, un buque hospital militar, iniciará en junio una misión humanitaria de cinco meses por el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué es el plan? El plan venezolano Nicolás Maduro le abandonen y precipiten la caída de su gobierno en favor del autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Estados Unidos considerará un alivio de las sanciones a quienes dimitan, les ha tentado el vicepresidente Mike Pence que, a modo de ejemplo, ha anunciado el nombre del primer beneficiario de la nueva política, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, hasta hace pocos días jefe del SEBIN, los servicios secretos venezolanos y cuya situación es incierta desde la semana pasada, cuando Guaidó lanzó su fallida Operación Libertad. Esperamos que la iniciativa que nuestro país ha adoptado hoy anime a otros a seguir el ejemplo del general y otros miembros del ejército que han dado un paso al frente, ha insistido el número dos del gobierno estadounidense en un discurso pronunciado en el Departamento de Estado el martes por la tarde, hora local de Washington. Creo que de todo corazón que muy pronto veremos un nuevo renacer, Venezuela será un pueblo que renazca en la libertad, ha aseverado a pesar de los magros resultados hasta la fecha de su estrategia de apoyo a Guaidó. Pence ha pronunciado también sobre la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de ordenar el procesamiento de siete diputados por su supuesta participación en el levantamiento militar alentado por Guaidó. El Supremo venezolano debe volver a sus principios fundadores, de lo contrario, Estados Unidos pedirá cuentas a sus 25 magistrados, ha amenazado el vicepresidente. En el 2017, el Tesoro estadounidense aprobó sanciones contra el presidente del alto tribunal, Michael Moreno, y siete de sus miembros. Nadie ha hecho nada más para apoyar al corrupto régimen de Maduro que los líderes comunistas de Cuba. Durante casi dos décadas, el régimen de la La Habana ha enviado a miles de maestros e ingenieros cubanos para sostener al fracasado régimen de Maduro. Agentes de cubanos controlan las riendas del poder en muchas agencias del gobierno, en especial el ejército y los servicios de inteligencia, ha criticado Pence. Los venezolanos son víctimas de dos dictaduras. Pence ha invocado al fundador de la República Venezolana para expresar su apoyo al país. Venezuela un día volverá a ser libre. Un pueblo que, como dijo Simón Bolívar, ama la libertad. Al final será libre. Para todo el mundo de Venezuela, digo una vez más, estamos con ustedes, ha dicho Pence, usando el castellano. Estamos con ustedes, continuaremos apoyándoles y orando por ustedes hasta que su libertad sea restaurada, ha insistido el vicepresidente, que profesa la fe evangélica. La Armada estadounidense volverá a desplegar a partir de junio y durante cinco meses y buque hospital USNS, dotado de dos profesionales médicos, más de mil camas y una docena de quirófanos, entre otros servicios, a la zona del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ha anunciado Pence. ¡Gracias!